Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalarme una estrella Por amor por una vez al calvario como una cruz a cuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en las fuentes de besos Y en las alas las mariposas los colores se creen Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Por amor de la naturaleza que pinto por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante se entregará Por amor, en un beso se caen Unos labios que se verán Por amor, por amor Por amor, no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti, lo que fuera mi suerte Te cambió por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras vivas, por amor voy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Mientras vivas, por amor voy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor.